En esta temporada de lluvias, lo más importante es tu vida y la de los tuyos. Prepara tus documentos importantes. Lámpara con baterías, agua, comida enlatada y un radio portátil. En casos de emergencia, debes ser más cuidadoso. Sigue las indicaciones de las autoridades. Ayuda a los niños, personas enfermas y de la tercera edad. De ser necesario, trasládate a un refugio temporal o a zonas altas. Tu participación es tu protección. Vivir mejor. Gobierno federal.